Bueno, recuerdo en el caso de Sandra Cabo, esta mujer que hace una semana fue a denunciar que su hermano la golpeó, esto fue en la Comisaría Cuarta de Virreyes y que fue asombrosamente agredida por los policías de la comisaría. Bueno, los vecinos de la zona decidieron ir a marchar a la puerta de la comisaría para exigir que exoneren de la fuerza a estos policías. Mirá. No se entiende, la verdad que es aberrante, es repudiable desde cualquier lugar en el que uno se pare, que una persona venga a hacer una denuncia, reclame la copia de la denuncia que hizo y sea golpeada salvajemente por un policía, dos policías, digamos, en connivencia con todos los que estaban mirando adentro de esa comisaría y nada hicieron para detener la acción ilegal de ese policía. Cuando uno es pobre, sufre violencia institucional, la policía tiene doble vara, hay sectores que tienen derechos y sectores que no tienen derechos y esto se reproduce a lo largo y ancho de nuestro territorio. Entonces, me parece que para poder combatir esto necesitamos primero articular a todos los sectores que se dicen democráticos, en primera instancia para repudiar este hecho aberrante y en segunda instancia para tomar medidas. Sí, realmente ayuda a cambiar las cosas, prefiero que lo hagan, pero que siempre, como dijo ella, cuando vayan a hacer una denuncia, lleven un celular, una cámara oculta, o que vayan acompañados de varias personas para que no le pase lo que a mí me pasó, porque si a mí mis hermanas o mi hermana con mi cuñado no me hubieran acompañado a mí y a mi otra hermana cuando hacía la denuncia, todo esto hubiera quedado en la nada y hubiéramos sido dos la víctima.